Puede que hayamos pasado por la cosa más dura, más difícil, más horrible, más espantosa, más vergonzosa, y esa circunstancia no debería definirme como ser humano. Y digo no debería porque a veces parece que sí me definiera. El asunto es que tenemos que entender que somos mucho más que un episodio, somos mucho más que un evento, somos mucho más que un rasgo o una característica física. Yo creo que también es la forma en como nos contamos y como le contamos al mundo eso que hayamos atravesado. ¿Cuáles son esos temas y cómo los va a titular? Porque eso es lo que nos va a replantear cuáles son los temas que estamos constantemente contándole a los demás. Resiliencia. Inspiración. Éxito. Diversidad. Realidades. El podcast de Ginés y Luzania. Qué gusto que estén con nosotros. Esto es Realidades. Seguimos compartiendo esas conversaciones. Que si a Luzania y a mí nos han enriquecido decimos, ¿eso también hay que compartirlo con los demás? Por supuesto. Y sabemos que a ustedes también los va a enriquecer muchísimo. Y es que hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona montones. Y es que las circunstancias no me definen. ¿Verdad? Puede que hayamos pasado por la cosa más dura, más difícil, más horrible, más espantosa, más vergonzosa. Y esa circunstancia no debería definirme como ser humano. Y digo no debería porque a veces parece que sí me definiera. ¿Verdad? Como que uno habla con fulanito y sí, ¿no? Entonces, ¿vos sos divorciado? Ajá. Verás, de una vez ya la etiqueta, divorciado, viudo, separado. Ah, sí, a vos sí, a vos fue la persona que te fueron infiel. Ajá. ¿Verdad? Como que ya te ponen ese sello, te ponen esa etiqueta y sentís que eso te acompaña por el resto de tu vida. Pero las circunstancias no te definen. Es simplemente una situación de vida que tuviste que atravesar y punto. Pero creo que también depende de uno que nos lo defina. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que eso es a lo que vamos, ¿verdad? Que al final estas situaciones se presentan en nuestra vida, pero somos nosotros quienes le va a dar el lugar que merece. Porque, de hecho, yo creo que es como muy, como muy que de los seres humanos. Por ejemplo, uno, como mamá, suele contar su vida antes y después de ser mamá. Ay, sí, qué risa, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, es que yo antes, antes de mi primer hijo, ¿verdad? O incluso después, digamos, tenemos varios partos, ¿verdad? Sí, mira, es que con mi primer hijo yo fui así, pero con mi segundo hijo, ¿verdad? Entonces, empieza a narrar su historia personal a partir de circunstancias. Y yo creo que está bien. Yo creo que uno tiene que armar una cronología también de su vida a partir de situaciones. Incluso el mundo entero se narra a partir de antes y después de Cristo. O sea, son eventos que terminan marcando la historia nuestra, la historia de los demás. El asunto es que tenemos que entender que somos mucho más que un episodio. Somos mucho más que un evento. Somos mucho más que un rasgo o una característica física de algo que nos está ocurriendo. A nosotros nos pasó durante la enfermedad de Gerard que tuvimos que conversar y decir, un momento, ok, estamos pasando por una situación compleja, estamos luchando contra un tumor que se resiste a ir, que vuelve a reaparecer, pero no podemos dejar que eso se vuelva el epicentro de nuestra vida. Porque eso no se vuelve agotador. Todo gira alrededor de una enfermedad. Las conversaciones, el tiempo, la energía, todo. Exactamente. Y tuvimos que hacer un frenazo en seco para decir, no puede ser así. Vamos a llenarnos de otras cosas. Y fue cuando ahí dijimos, vamos adelante con el proyecto de la casa. Y se convirtió en otro tema de conversación también. Ojo que le metimos también un evento, porque también era una obra, ¿verdad? Que iba a marcar un antes y después en nuestras vidas, pero que nos ayudó a que tuviéramos otros focos, no solamente el de la enfermedad. Sí, eso es vital, ¿verdad? Cambiar el enfoque, ¿verdad? Ahí va a estar el corazón también, cuando yo cambio de prioridad, cuando cambio de enfoque. Y es que eso aplica para todo. En este caso, pues estamos hablando de una situación de vida muy dolorosa, de una vivencia bastante fuerte. Pero yo creo que nosotros lo podemos hacer perfectamente. Y lo pongo de ejemplo, ¿verdad? Hay personas que han tenido cáncer, pero entonces usted habla con ellos 35 años después y siguen hablando de cuando tuvieron cáncer y cómo fue todo su proceso. Y no me malentiendan. O sea, yo atravesé por ahí. Eso me enseñó muchísimo. Yo puedo mencionarlo, puedo contar. Pero que mi vida o que el éxito de mi vida no se centre solamente en esa situación. Porque Luzania no es un cáncer. Porque Ginés no es una viuda. Porque Fulanito no es un hombre separado. Porque Zutanito no es un divorciado. O sea, creo que hay más allá. Pero sí, de nosotros depende definitivamente que nuestra vida no se centre en eso. Yo creo que también es la forma en cómo nos contamos y cómo le contamos al mundo eso que hayamos atravesado, ¿verdad? Es interesantísimo cuando uno habla con una persona. Me ha pasado que de repente uno habla con una persona y ya entrando en confianza, uno se empieza a dar cuenta de un montón de cosas que ha habido esa persona que dice, no, pero es que es la hermosa de Guadalupe, le queda corta, ¿verdad? Pero te diste cuenta porque la conociste, porque entraste en confianza, porque ya se vieron en varias ocasiones. Entonces conoces un poco del background de esa persona. Pero no es la primera carta de presentación. No es, sí, es que yo tuve cáncer y yo tuve esta situación y yo soy así. Porque entonces estás dejando que esa situación tome el control de tu vida. De hecho, cuando yo tengo la oportunidad de darle charlas a mujeres, que es algo que me encanta, en una de esas empiezo y les digo, a ver, la primera pregunta es, ¿cuáles son los titulares de su vida? Si usted tuviera que hacer un periódico, ¿verdad? O los titulares de Noticias Repretel, que todo va sobre su vida, ¿verdad? ¿Cuáles son esos temas y cómo los va a titular? Porque eso es lo que nos va a replantear cuáles son los temas que estamos constantemente contándole a los demás. ¿Verdad? ¿Sobre qué está girando nuestra vida? Y no solamente es el tema, sino con qué perspectiva o bajo qué enfoque. ¿Con el de víctima o con el de héroe? ¿Verdad? Que eso es también fundamental, porque todos podemos tomar la misma posición. Y el rol de víctima ante X evento que nos ocurrió, es en el que, pobrecito yo, ¿verdad? Es que nadie me quiere, todos me odian. Yo no nací para amar. Exacto. Es ese tema. Mientras que si yo me pongo en la posición de héroe, ¿verdad? Sé que tengo el control de mi vida, y aunque esté pasando por estas circunstancias, sé que puedo hacer algo para cambiarlas. De hecho, eso es lo que dicen. Vamos a ver, en todo ese tema de Superman y el enemigo, ¿verdad? De su archivo rival, los dos pasaron por situaciones difíciles. A Superman lo montaron en una nave espacial, lo mandaron a otro planeta, pobrecito, siendo un bebé. O sea, pasaron por situaciones difíciles, ¿verdad? Spider-Man, Peter Parker, se quedó sin papás y de feria el tío se le muere. O sea, todos pasan por situaciones complejas. El tema es, ¿cómo voy a actuar yo con eso? Termino siendo el villano, que entonces me desquito con todos los demás, porque yo no fui feliz. O termino siendo el que, pese a esas circunstancias, trato de darle a otros un poquito de mí para que no pasen por lo mismo. ¿Verdad? Entonces, por ahí vamos también definiendo. Sí, sí. ¿Y cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso? Sigo yo hablando de los pobres compañeros de trabajo, ¿no? Yo tenía un compañero de trabajo que es... Bueno, a no ser, puede que haya cambiado, pero bueno. Creo que sigue siendo una persona muy complicada. Y me acuerdo que una vez alguien me dijo, Luzania, es que no, es que él es así, porque de como él tiene una enfermedad crónica, ¿verdad? Y yo seguramente soy muy mala, pero yo dije, ¿a mí qué me importa? ¿Verdad? O sea, y perdón que lo diga así, yo sé que suena muy concho, pero yo dije, ¿a mí qué me importa? Entonces, como yo tengo una enfermedad crónica, entonces yo trato a todos los demás como un trasero. ¿No? Y en la vida vamos caminando, encontrando personas así. No, es que fulanita trata mal a... Pero es que hay que entender, hay que entender, porque es que ella fue la cenicienta. Ella siempre cuidaba a sus hermanos, porque su mamá tuvo muchos hijos, y entonces ella cuidaba a todos sus hermanitos pequeños. Pero entonces, por eso hiero a todo el mundo, por eso trato mal a las personas, por eso les grito, por eso acudo a la agresión. No, no, o sea, conmigo eso no va. Y lo digo abiertamente, conmigo eso no va. Puede que yo desde la empatía no entre en conflicto, está bien, pero de eso a justificar o a tratar de solucionar el mundo a esas personas que andan desquitándose con los que se encuentran porque tuve una situación muy difícil, siento que no se vale, siento que ya a veces a uno le cuesta mucho con sus propios problemas y manejar su vida y ver cómo demonios hago a veces para sobrevivir y para salir adelante a tomar un poco de aire como para tener que aguantar que los demás me traten mal porque tuvieron una infancia muy difícil, ¿verdad? y no es que uno les desee el mal, pero son de esas personas, y creo que lo hablábamos en otros episodios, donde uno lamentablemente tiene que decidir cuáles son sus batallas y alejarse un poquitico de esas personas que no me dan paz, que no me dan tranquilidad o que se enfrascan o se justifican en que no tuve la niñez deseada, entonces por eso le hago daño a todo el mundo. Yo creo que no se vale. No, yo creo que también lo habíamos tocado, ¿verdad? El dolor, la tristeza, el enojo también, son emociones que cumplen un rol fundamental en la vida. Nos alejan, nos dicen, corra de aquí porque no está bien lo que está pasando, huya, nos dice, haga algo, ¿verdad? Los cambios más importantes. Son necesarias las emociones. Exacto, vienen de un colerón, de unas ganas de que no se siga cometiendo una injusticia. Igual el dolor, es importante que hagas a limpia. Para mí el dolor eso es lo que hace, viene a limpiar e ir sacando para poder hacer espacio para el amor. Pero no pueden ser permanentes, no pueden ser permanentes. Entonces cuando uno ve a una persona que se queda enfrascada en una situación revolviéndose en su dolor, revolviéndose en su enojo, revolviéndose en su tristeza, es cuando uno dice, ¿qué tirada? Porque entonces lo marcó una circunstancia, se quedó en esa circunstancia. Y lo sigue marcando por el resto de la vida si la persona no se espabila y no se lo quita de encima. Exacto. Y a ver, nosotras pues obviamente no es que seamos expertas en salud mental, ni creemos sabérnosla toda, pero ¿cómo se da cuenta uno de que sí se puede? Porque cualquier idea es que ustedes hablan desde su silla, porque tal vez ustedes tienen otras herramientas, pero ¿cómo se da cuenta uno que sí se puede? Cuando uno alza la mirada y uno ve más allá de la silla de uno, y uno se da cuenta que hay personas que han sido abandonadas, literal abandonadas, por sus... Es más, voy a poner un caso que todos conocemos y lo menciono porque lo ha hablado abiertamente, Junior Oporta, que fue abandonado en un caño, él lo dice, y él tuvo la capacidad, y no estoy hablando de una capacidad académica, no, no, estoy hablando de la capacidad de darle vuelta a la tortilla y decir, ok, mi mamá biológica vivió situaciones muy difíciles que le hicieron tomar esta decisión, pero en mí está, que esto no me defina, y en mí está en convertirme en un ganador, en un héroe, en seguir adelante, no viviendo desde, ay, es que me abandonaron. A mí me encanta escuchar ese tipo de testimonios, ¿verdad? De personas que vivían sumidos en las drogas y lograron salir adelante de personas que sufrieron abandono, que sufrieron cualquier tipo de agresión, abuso sexual, y logran transformar su vida, ¿verdad? Y logran no vivir desde, yo soy así, es que no tuve otra opción, porque uno conoce personas que sí tuvieron la posibilidad de perderse en el abismo y decidieron no hacerlo. Entonces, al fin y al cabo, volvemos a lo mismo. Es un tema también de decisión, de, insisto, para los que creemos en Dios, de hablar con Él, de preguntarle cuál es el propósito de Él para nuestra vida, no hacer solamente lo que se nos antoje, pero también en nosotros está en el tomar las riendas o vivir buscando justificaciones del por qué soy así o por qué soy asá. O trato a todo el mundo como un trasero porque es que yo viví esto. Yo creo que no se vale. Y lo que va a pasar, lamentablemente, es que si vivimos de justificaciones, lo que vamos a lograr es que la gente nos aleje. Exactamente. Sí, porque para excusas, cualquier cosa, ¿verdad? Y entender, por supuesto, pero lo admirable está en la transformación. Yo hace poco tenía la idea que yo decía, qué curioso, ¿verdad? Que sean tampoco las personas que logran hacer ese switch, pero he cambiado de perspectiva. Yo creo que la gran mayoría de las personas logran hacerlo. Lo que pasa es que se lo guardan. Yo creo que la mayoría vivimos circunstancias en la infancia, en la adolescencia, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la lucha de todos los días. esas circunstancias a las que tenemos que darle vuelta, algunas son más grandes, otras son del día a día, de esas pequeñas batallas, pero por lo general no las contamos. Sin embargo, cuando uno tiene la oportunidad de escuchar esos testimonios de gente como Junior, no sé, como Alex, bueno, Alex y Rebe, ¿verdad? Los dos, ¿cómo lograron cambiar una posición de víctima, más bien para poder ser luz para otras personas? Se convirtieron en superhéroes de su propia vida. Se convierten en héroes de su vida y de otros también, porque terminan inspirando. Mientras que las personas que más bien se quedan en ese lugar oscuro, más bien eso es lo que proyecta, en oscuridad, ¿verdad? Entonces, yo quiero creer que son las menos. Quiero creer que son las menos y que la gran mayoría vamos dando con las herramientas que tenemos esas transformaciones, esos cambios para no quedarnos en esa situación y que no nos defina una situación. Sí, yo creo que hay muchos, muchos secretos, muchas herramientas de las cuales podemos echar mano. Una de esas es de aliarnos de las personas correctas, ¿verdad? De esa red de apoyo, de, no sé, nuestros padres o amigos, esposo, esposa, alguien. Profesionales, si no, sí. Por supuesto, un profesional que me guíe, que me ayude. Pero somos seres humanos en construcción, no lo olvidemos. No, no digamos, no, es que ya yo soy así, yo soy así porque me pasó esto. O no, es que yo ya tengo, yo ya tengo 45 años, yo ya no puedo cambiar porque ya vamos mal. Sí, ya vamos mal. ¿Verdad? ¿Por qué no, porque entonces no nos pagamos a ver? ¿Verdad? O sea, yo creo que es una responsabilidad personal. La mejor forma, yo creo que, de restarle poder a que nos marque un evento es dándole el lugar que se merece. Si todos los días lo traemos a recordarlo y a sufrirlo y a revivirlo, le estamos dando el epicentro. Es un lugar muy importante. Es un lugar muy importante. Entonces, si esas son las señales es mejor revisarse un poquito, preguntar a gente cercana para decir, ¿será que yo estoy quedándome en esta situación? ¿Vivo permanentemente en un bucle reviviendo el... Por ahí podemos tener la respuesta. Pero la mejor forma de quitarle poder es eso, dándole un lugar secundario y más bien siguiendo adelante. Y dándole la atención. Créanme que yo estoy trabajando en eso porque a veces me cuesta y me hago, como dicen, una tormenta en un vaso de agua y mi esposo, ya no le dé mente a eso y yo sigo y dele, que dele, que dele, que dele. Hay que hacer un club entonces. Hay que hacer un club, pero qué importante ser consciente. Qué importante. Por ahí se empieza ser consciente y luego trabajar. Ay, no, qué interesante que estuvo este tema, de verdad. Hasta a nosotros nos cayó el guante. Aquí llamo los apuntes también. Sí, hombre, que va, que va. Esperamos que ustedes también, que si les gustó lo compartan. Si le quieren compartir ahí el mensajito a alguien que pueda estar pasando por ahí, compartan el podcast también y que nos acompañen también en nuestro próximo episodio. Ay, estaríamos encantados de que también nos dejen aquí sus comentarios y que nos sugieran, ay, chiquillas, ¿por qué no hablan de este otro tema? Y nosotras le ponemos bonito. A hablar somos buenísimas. Así es. Estas son nuestras realidades y las de ustedes también. Los esperamos en la próxima. Que la pasen muy bien. Pasamos tiempo intentando matar mosquitos que disfrutando de los planes que haces. Dile off a los que quieren dañar tus planes. Off, el repelente que protege tus planes contra los mosquitos. ¡Gracias! ¡Gracias!